Largo de la vida, llega un punto en el que sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos. Y esta vez, me toca a mí. Hola, mi nombre es César, esto es Proyecto Final, y sean bienvenidos una vez más al Podcast Final. Como ya se está haciendo costumbre, me acompañan nuevamente mis amigos Juan. Hola, ¿no? Diana. Hola, ¿cómo están? Y Rebeca. Hola, hola. Que en este podcast tenemos a una beca trabajadora. Así es, amigo. Afortunadamente, pude conservar mi trabajo. No me hace muy feliz, no me gusta hacer trabajo en casa, pero, pues, se hace lo que se puede con la mejor actitud. Ese es el punto, siempre tener la actitud para hacer las cosas. Pues, precisamente, de eso va este bello episodio de este podcast. ¿Qué esperamos al término de la cuarentena? Porque, pues, claramente ya todos estamos un poquito hartos después de, ahorita ya prácticamente dos meses de estar encerrados. Dos meses y medio, porque empezó a mediados de marzo. Y, pues, ya llevamos todo abril. Híjole. Seguramente todo mayo también. Y quién sabe si en junio podamos salir o hasta julio. Sí, por favor, ya. Ya, ya no se sabe que, entonces, pues, bueno, ya hartos de esta cuarentena, hartos. Yo creo que más que nada yo estoy harto de no saber exactamente qué día va a terminar, pero, pero, pues, bueno. Quise que platicáramos un poco de qué es lo que esperamos cuando la cuarentena termine, cuando ya nos digan. Ya pueden salir y regresar a sus vidas cotidianas, ya pueden ir al trabajo, ya pueden ir a la escuela, ya pueden verse, ya pueden embriagarse en bares, en madero, a las dos de la mañana y a ver cómo regresan a sus casas. Ya, ya pueden volver. Vida galante, ¿no? Más bien, a ver si regresan a sus casas. Vida galante. Oye, pues, ¿qué te crees o qué? Pues, bueno, para poder decidir vivirlo en el aspecto escolar y laboral, en el aspecto social como tal, y finalmente, personalmente, cada uno de nosotros, ¿qué esperamos al salir de esta cuarentena? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Y, pues, bueno, vamos a empezar con el tema laboral y escolar. Así que, para poder hablar bien de este tema, me hice la pregunta, ¿deberían de cambiar los trabajos, las escuelas, su forma de, pues, vaya, de hacer las cosas terminando la cuarentena? Para responderme, primeramente, yo pienso que sí. Tiene que generarse un cambio terminando esta cuarentena, pero no puedo decidir bien, en el aspecto escolar, qué tipo de cambio se debería generar. En el aspecto laboral, yo pienso que deberían buscar una manera de que no se vaya todos los días a la oficina, por así decirlo. Ahorita, Beca, tú mencionabas que ya estabas harta de trabajar en casa, pero mientras ibas a trabajar, ¿te queda lejos el trabajo para empezar? Bueno, yo, sí, se me llega un poco lejos del trabajo y creo que de las cosas que me gusta de estar haciendo home office, pues, es no tener tiempo en primera, porque duermo más. Y en segunda, porque una vez que termino de trabajar, tengo tiempo para mí, para actividades que están en el transporte, pues, no hago. Como, por ejemplo, si vas a estar grabando, de repente hago ejercicio, de repente hago películas, de repente, no sé, o sea, mil cosas que hago terminando de trabajar. Y qué no hago cuando voy a la oficina, porque obviamente el trayecto me hago una hora, hora y media. Entonces, ya llego súper fastidiada, con mucha hambre. Y ya, o sea, lo único que llego es así como a, pues, a medio ver una serie o algo y me duermo. Entonces, me gusta porque, pues, me puedo dormir más tarde también, porque me despierto más tarde. Y, pues, desde mi punto de vista, yo trabajo 10 horas todos los días. Entonces, suman la hora de ida y la hora de regreso, son 12 horas. Estoy, pues, sí, digamos, dedicando mi tiempo al trabajo. Entonces, pues, sí, o sea, veo como la productividad que llego a tener que estar en mi casa trabajando la mitad del tiempo. Y, pues, o sea, si yo lo hiciera en la oficina, lo que esté haciendo ahorita, lo que realmente el tiempo no voy a ir. Entonces, pues, sí estaría súper bien. La verdad, desde mi punto de vista, de mi trabajo, sí me gustaría mucho. Igual, si no dejar de ir un día, este, o unos días o lo que sea, que sean más cortas las jornadas. También, ese punto es importante. Porque también, porque de repente las jornadas laborales, pues, pareciera que no, pero sí son bastante largas. Y luego, pues, terminas muy rápido el trabajo, pero no te puedes ir, porque tienes que cumplir cierto horario. En lugar de, pues, trabajar por entregas, a lo mejor sería una mejor opción, cosas por el estilo. Bien, tú estabas trabajando, ahorita sigues trabajando, ahorita no. ¿Cómo está tu situación, lo laboral? No, la verdad, era una niña y no, no es cierto. Yo antes, antes de todo esto, realmente solo me dedicaba a la escuela y al servicio. Pero ya me faltaba mi servicio social, me faltaba un mes y medio, amigo. Y, pues, esto me vino a dar en toda, en todo. Me vino a partir porque, pues, yo terminaba el servicio a finales de abril y ahorita, pues, ya es mayo y todavía me faltan dos meses, ¿no? Sí, por cumplir. Y, pues, sí, sí, por cumplir para que me puedan dar esa carta. Y, pues, la verdad, sí me vino a afectar. Tal vez no en lo laboral como tal, pero sí en mis planes que tenía laboralmente. Y tú, finalmente, te has hecho un poco más especial porque, vaya, esto es algo que mencionaste, si no más recuerdo, en el podcast, en el podcast. Tú eres deportista, tú eres vinculista y ya practicas este deporte, no seas profesional, ganas dinero, pues, al jugar en diversos partidos. Y, pues, ya se puede considerar un trabajo también. Entonces, en tu caso, también, como deportista y ya esto como, pues, viéndolo como un trabajo, ¿cómo te afectó a ti esta acción? Esto fue un freno total de actividades y nada, no se puede llamar home office. El campo es totalmente centros deportivos cerrados, ya va para el medio, que se cerraron estos. Porque todavía alcancé a tener un partido ya desde marzo, que obviamente ya deben haber cerrado, porque ya estaba el problema un poco subido de tono. Entonces, vamos al riesgo, pero, como dices, yo de ahí me sustento, porque en general no tengo trabajo fuera del deporte. Mi papá, por ejemplo, es del trabajo en casa, es igual que el deporte y al ser de estar cerrado, pues, sí se siente ese golpe de estos meses en los cuales ya no ha habido ningún ingreso. Ese stock total. El ingreso ha sido totalmente nulo, pero igual se ha buscado formas de realizar otros tipos de trabajos, o apoyar a la parte de la familia que tiene el home office para poder obtener esos ingresos que están faltando. O, en otros casos, gente que debía dinero, otras deudas que hubo, pero ahora sí exigirlo para que entre ese ingreso y pueda sustentar el noque, se necesita esa contingencia. Pero a mí sí me ha afectado totalmente esto, no, ni siquiera como para decir, el sábado voy a conectarme a un partido en línea y voy a ganar unos 200, pero, entonces, ¿no? Sí. No, 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 no. Nadie estaba preparado para algo así. O sea, la cuarentena, esta pandemia llegó a darle en la madre a todos los sistemas educativos y laborales, porque realmente ninguno estaba preparado para algo así. En cuestión de las escuelas, pues bueno, Diana todavía estaba haciendo su servicio, Juan y yo seguíamos yendo a la escuela a terminar esas últimas materias que nos faltan y ya. Yo también. Mi último remestre, amigo. Digo, de nosotros cuatro, pues aquí la única que ya, en cuestiones escolares, académicas, ya mínimamente sus créditos estaban cubiertos, ya era, pues buscar su titulación, era esta Rebeca. No, pues bueno. Yo desde acá. Me siento orgullosa de ti. De hecho. Gracias, gracias. Y, pues bueno, a nosotros, pues sí nos dio a afectar un poquito más en el lado académico, porque pues ya era un poquito más lo que nos faltaba. Este último semestre era lo último que debíamos esperar. Es lo último, ¿no? Y, pues nos detuvieron totalmente. Digo, las escuelas adoptaron este sistema de la escuela en línea, de dar clases en línea, pero, híjole. No estaban preparados tampoco para ello. No, por mucho que en nuestra carrera, Juan, que es, bueno, diseño gráfico, pues era un poquito más fácil hasta cierto punto el hecho de que nos dejaran trabajos y, pues, fuéramos buscando esas entrenas y, pues ya, ir liberando de esa manera la calificación que nos faltaba. Pero, pues igual se hizo un desmadre. Hay cosas que no son posibles de explicar a distancia. Tienes que estar presencialmente ahí para que te las puedan enseñar, para que te puedan explicar de la manera correcta. En tu caso, Diana, pues bueno, estabas estudiando Derecho. Estás estudiando Derecho, terminando ya la carrera. ¿Cómo fue en tu caso? Porque, pues bueno, no sé qué tanto sea práctico, teórico, no sé bien cómo esté ese sistema educativo por el lado de esta carrera. Pues mira, amigo, la verdad es que en el sistema en el que estoy, pues es casi lo que se viene manejando ahorita, que es un sistema abierto y a distancia. Entonces nosotros, pues como tal, ya teníamos nuestra plataforma. Como bien sabes, pues yo nada más me presentaba los sábados a clases. Cinco o cinco materias, era hora y media por materia. Y entre semana, pues realmente era envío y recibir y envío de información mediante esta plataforma a los profesores o de las tareas que te dejaban el sábado. Si tú tenías alguna duda de una lectura o de algo, pues podías contactarlos por correo o había un día específico con una hora específica en la plataforma y como si fuera un chat de WhatsApp, ahí ibas mandando tus duditas. Entonces, en ese sentido no nos afectó tanto porque, pues para eso nos vienen como que educando estos cuatro años y medio que llevo en la carrera. De esa manera, sí. Sin embargo, sí te puedo decir que sí nos afecta porque, pues, las leyes no es algo fácil de entender. Sí, me consta. Entonces, sí, entonces en un sistema escolarizado como el de ustedes o en uno normal, pues lo que un profesor le puede enseñar a un alumno en cuatro clases de dos horas cada una, a nosotros nos lo tienen que resumir en hora y media. Sí. En una clase nada más. Entonces, pues, estas clases presenciales de los sábados, pues sí nos ayudaban un poco más porque, aunque no es obligación de los maestros por el sistema que así está diseñado, pues sí te daban una explicación como que más a profundidad de lo que debiste haber entendido de los temas que debiste haber estudiado en esa semana. Y, pues, estar a distancia, por ejemplo, ahorita de mis cinco materias, solamente dos se preocuparon por darnos una guía de apoyo para el examen final. Y la otra, si nos sigue mandando tareas. Así de, este, tal, tal día, de tal semana, diario, este, cada semana vaya, nos envía tarea y esta última vez hasta nos asumió el recordatorio, ¿no? De que tiene bien presentes a los que siguen mandándole sus tareas. Y, pues, por ejemplo, de los otros tres, pues te quedas así con cara de, pues, ¿de qué, no? Sí. O sea, yo sé que tengo que leer y todo, pero, pues, usted también deme de su parte. Así como eran los sábados, ¿no? O sea, tal vez no es igual. Pero sí, sí nos afectó mucho, amigo. A pesar de que nuestro sistema está un poco más diseñado para esto. Para este tipo de detalles, en efecto. Pero, pues, bueno, pero estas, todos estos son, vaya, todas estas son cosas que están pasando ahorita mientras estamos en cuarentena. Supongamos que nos dicen que ya en julio ya vamos a poder salir. En junio ya la curva empieza a bajar, ya empiezan a encontrar la cura, ya la reparten y, pues, ya podemos salir para finales de julio. Los sistemas educativos, los sistemas laborales, deberían cambiar, sí o no, y de qué manera. Juan, empiezo contigo, porque tu caso me parece el más interesante de todo, por ser en cuestión al deporte, porque yo me río bastante cada vez que veo los partidos de fútbol del FIFA. Es muy gracioso, la verdad, perdón. Pero me interesa mucho escuchar tu opinión respecto a esto, Juan. Así que. Pues, yo creo que deportivamente hablando, pensando qué debe cambiar para controlar ese tipo, bueno, poder manejar sus presentaciones así, es muy difícil. poder encontrar una solución, porque miraba, voy a hacerte algo, pensaba en hacer espacios cerrados, pero fue lo primero que quitaron cuando empezó este show, o sea, por eso pude jugar los demás, cerrados como gimnasios, volleyball, fútbol de salas, incluso hasta la gente que va asumbre y todo, no, no puedes hacerlo, porque va a haber acumulación de gente. Sí, mucho. Entonces, sí, ok, espacios abiertos, pero, obviamente, mi deporte de béisbol somos nueve personas por equipo, más la banca, que puede ser de igual otras nueve personas más, los de ampayas, que puede ser de cuatro o dos personas, ya sabes, ya sabes, es una acumulación de casi treinta y dos personas ahí, hasta más, entonces, técnicamente ya está, puedes buscar la posición en el béisbol, pero, porque sí está muy separado hasta la posición, hay jugadas en las que se juntan, pero, igual no es como que un obligatorio estar junto a otra persona. Sí, sí, sí. Puede que se haga, no sé, y eso es ya divagando muy cañón en el béisbol, que era una tipo mascarilla, que viste ese tipo, pues, de, por ejemplo, el pedazo tocaba, esto es algo que se tiene que quitar en los deportes generales, pero en el béisbol lo veo mucho, escupir, es como escupe a todos muchos deportistas que tienen la saliva, es un, así, pero escupe, 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 quita esa bandita, maña, deja de comer también en el partido, deja de masticar chico, que también le ibas creciendo la saliva, y, pues, es jugar como un, no conmigo, una mascarilla enorme, pero sí una protección en la boca, que no te, que te permita no, incluso en secreción de saliva, andes cruzando, que ahí fuera, no veo otra solución en cuestión deportiva, porque el deporte, seguramente, es mucho, a veces, tiene que ver con contacto y, sobre todo, con personas, si fuera deportiva, es una sola persona, es más tranquilo, porque, pues, entre dos, por ejemplo, como el racquetball, tu esposa está fuera de la caja, de la caja donde se juega, y nada más a los dos, están pegándole, si mismo, en el temperatura de las personas, o sea, que certifique que están tan, o sea, pueden entrar y juegan, iría al público, pues, únicamente, igual, o sea, los dos, están pegándole al mismo, en el mundo, en el público, entonces, es decir, el deporte, poderlo mover de tal forma en la que, si llega a vivir otra situación así, se te puede seguir jugando, yo creo que el deporte es el que me más afecta, ¿sabes? No, sí, de hecho. Porque, bueno, vivimos en la escuela, a pesar de que no estaban preparados para un caso así, la escuela y la tecnología es el disparo más grande que le puede hacer, las videollamadas, los correos, redes sociales, sin embargo, origen, no estamos tratados para eso, no se saben organizar, no tienen esa preparación para decir, ok, ya no puedo dar clase presencial de cómo darle en línea, no, simplemente, hay profesores que te dicen, vamos a ir a conferencia, pero no todos tienen el internet suficiente o la capacidad de su internet para tener una videollamada de casi 20 personas, que no empiezan a desconectar o no empiezan a tener contacto, luego viene el asunto de los correos, me empiezan a un correo como profesor, le dije, ponte un PDF y obviamente no está bien explotado, no entiendes muy bien lo que tiene el PDF porque tienes como chini, ok, me estás poniendo esto, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo te explico el ejemplo? ¿Cómo te explico? Yo tuve una maestra que se grabó, y la verdad fue una forma de entenderla mucho mejor, o sea, ya se grabó, lo mandó en un correo y la pudimos ver y la verdad sí fue entenderlo un poco más incómoda, y ella dijo, yo no hago videollamada porque se me saturan los alumnos y ya no me entienden todos, pero de ahí fuera, junto a que igual no están preparados a los maestros para también hacer proyectos, pero se puede solventar más a la escuela con estos estudios especiales o con el internet, con el internet es como si puede solventar este estudio, pero deportivamente hablando, no sé qué tal, qué hacer, solo se me ocurre usar una mascarilla que evite que haya esos fluidos que sacamos por la respiración o por la boca, cuando se esté cerca, de ahí fuera, no nos pueden creerlo para encontrar otras cuestiones deportivamente hablando. De hecho, en cuestión del deporte sí está complicado encontrar un cambio que pueda hacerse, por más que se quiera, sí es complicado, pero en cuestión académica creo que el cambio más significativo que deben hacer es hacer que el internet llegue realmente a todos lados, porque ahorita pues tengo muy presente el ejemplo de mi mamá, que pues es maestra de secundaria, y pues tiene que seguir dando clases, tiene que mandar sus trabajos, tiene que mandar sus evidencias de que sí está haciendo los trabajos, de que sí está haciendo su plan de estudio y toda la cosa, y pues es un problema porque mi mamá trabaja en Texcoco, y el detalle de Texcoco es que sí tiene una zona como muy... Hay mucha red. Ajá, o sea, hay una zona en la parte central de Texcoco que sí está muy moderna y toda la cosa, pero a fin de cuentas Texcoco sigue siendo mitad o más de la mitad pueblo, y el internet no llega a todos los lincones, entonces pues muchos de sus alumnos pues sí le dicen es que no tengo internet en mi casa, tengo que bajar a un café internet que me queda a veces a una hora, a diez minutos a lo mejor, o sea, vaya si es más complicado todo este detalle por el hecho de que no todos tienen internet, entonces yo creo que lo principal que pueden hacer para que este tipo de situaciones no se les repitan tan feamente, que no estén tan mal preparados, pues es darle internet a todo el mundo realmente. En tu caso Diana, ¿qué propondrías en cuestión laboral y en cuestión escolar? ¿Qué podría cambiar una vez terminando la cuarentena? ¿Qué sería lo principal en lo que se deberían enfocar para cambiar, vaya? Pues mira, retomando lo que había dicho Beca, de que pues le permite hacer otras actividades haciendo, trabajando desde casa, home office, pues hace poco leí una nota donde decía que esta manera de trabajar, que adoptó, pues sí ha beneficiado al 66 puntos, o sea, más del 50% tanto de las empresas como de los trabajadores, porque ya no se desplazan, ya no ocupan ese tiempo sentado en el transporte público, lo ocupan en otras actividades que los favorecen. Entonces, como decías tú y Beca, pues yo consideraría en cuestión laboral tratar de ajustar ese horario a que, a ver, no sé, si trabajas de lunes a viernes, 8 horas diarias, este, no sé, te te aumento, te lo aumento a 10 horas, pero ya no vas a venir a la oficina los 5 días, ya nada más vas a venir 1 o 2, porque son actividades que no puedes hacer desde tu casa, ¿no? Sí. Y yo por parte de la empresa, pues como me vas a trabajar desde casa, tal vez no pagártelo, pero sí date como que un bono o algo de apoyo para pagar pues tu internet, porque como decía Juan, pues no todos tienen ni la velocidad, ni su paquete es tan amplio como para que aguante tanto su internet para una videoconferencia o cosas así, o enviar simplemente archivos muy pesados, ¿no? Sí. Entonces, pues las empresas, si ya les van a, si les van a seguir trabajando desde casa, pues darles como que ese, ese plus y a ver, ¿cuánto te cuesta tu internet, no? 300, ¿no? Ok, te doy 200 y contrato uno de 400, te ayudo con amigas. Sí. En cuestión laboral, yo así, como empresa, pues yo así lo vería y más si estoy teniendo un mayor beneficio, porque pues se ve muchos excompañeros de que tuve mi antiguo trabajo, que pues sí les beneficia y sí se sienten un poco más cómodos trabajando desde la comodidad de su casa. Sí, por supuesto. Y hasta como que se sienten a trabajar más, 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 más felices, más cómodos, más placenteros, ¿no? Ajá. Y sigue siendo su trabajo. Exacto. Y en cuestión educativo, amigo, ay, lo veo mucho más difícil, porque para empezar al mexicano nos falta mucha educación. Y el hecho de hacer, seguir teniendo educación por vía internet, a distancia, pues no solamente tienes que capacitar al docente que está dando las clases, sino capacitar a los padres. O sea, tenerles una cierta disciplina a los padres para que, a ver, hijo, a tal hora te toca la clase y te sientas y como si estuvieras en la escuela, ¿no? De hecho. O, o, y aparte de educación y disciplina para los padres, pues también tantita, ¿cómo decirlo?, paciencia con sus hijos, porque creo que así como yo conozco casos, imagino que ustedes también, de señoras que no soportan a sus hijos. Sí. O sea, no tienen esa paciencia y esa delicadeza para sentarse a hacer la tarea con sus hijos. Ahora menos el hecho de ayudarle al docente a darle clases y explicarle a su hijo lo que tiene que hacer y lo que tiene que entender. Sí, de hecho. Entonces, yo creo que en cuestión educativo, si quieren implementar lo que ahorita implementaron de emergencia, va a tomar muchos años, porque tienes que empezar desde la casa. Eso es muy cierto. Entonces, ahí lo veo más complicado. Desde los valores. Exacto. Entonces, pues sí, desde capacitar al docente para que sepa utilizar toda la tecnología que hay, porque vuelvo al ejemplo con mi madre, pues vaya. Mi mamá ya está grande, tiene más de 50 años y le costó un poco de trabajo adaptarse a esta manera de mandar sus trabajos. Entonces, digo, afortunadamente es algo que, pues que entiende que debe de aprender a usarlo y pues, pues bueno, nos tiene a mi hermana y a mí para que le podamos explicar lo que no entienda y lo que necesite. Entonces, pues bueno, pero pues sí, le costó un poquito de trabajo. Ahora, también hay muchos casos en donde precisamente señores ya grandes, personas ya mayores de edad, ya pues arriba de 50 años, pues les cuesta trabajo entender de igual manera, pero no tienen a alguien que les pueda explicar o que realmente les quiera explicar el cómo funcionan las cosas. Entonces, pues sí, dar esta capacitación primeramente. Oh, ahorita que estoy mencionando este tema, amigo, que me recordó una de las personas que me tocó vivir y que me tocó ver más que nada. A ver. Las personas mayores me han enseñado más que se les va a complicar más el hecho de la tecnología. Sí, claro. Pero como estoy oyendo, Diana, la gente tener esa paciencia, porque me tocó ver una persona que fue hasta hacer un proceso. No, no, no. Las señores de 100 groseros porque no entendía algunos procesos por computadora. O sea, en vez de explicarle al señor cómo hacerlo, y yo creo que es algo que pasa, no diré que todo el tiempo, pero sí la mayoría. O sea, como mexicanos nos gusta hacer las cosas rápido, detener todo pronto. Pero somos huevones algunos, sí, pero cuando lo hacemos o queremos algo, es como pum, al tiro. Además, cuando trabajamos, como ya quiero acabar, quiero irme, ya basta. Y entonces, me tocó ver que llegó esta persona con toda la amabilidad humilde, el señor llega a hacer su trámite, y en vez de escucharle, ¿qué haces? Pon tu huella, pon tu nombre, está así. No, es que la haces una mamá, no, es que te quiero canto le dices, ¿qué haces? Esa persona no vivió desde el inicio de la... O sea, bueno, a lo mejor nunca le pudo dejar el doctor, pero no estuvo acostumbrado a tener estos aparatos en tu vida común, cotidiana. O sea, es que él está aprendiendo a utilizarlo. Y falta mucha paciencia de los que nos ven para orientar a los mayores. O sea, los chiquitos, ¿no? Y chiquitos ya van a tener esto a la mano fácil, a no ser los de los chiquitos. Pero los mayores siguen un peso de lo del internet, por ejemplo. Sí, sí está fuerte ese... No, y además... Perdón, además, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero yo sí, entre más grande es una persona, más aferrada y terca es. ¿Ah, también? Más te aferras y, por ejemplo, si te desesperas, por más que tengas una persona paciente y toda adultura explicándote, siendo mayor, si te desesperas es no, y no, y no, y no, y no. Sí. Sí, punta. Sí, punta, terquedad y a ferradez. Pero, a ver, este punto ahorita lo platicamos bien. Dejen, terminamos este aspecto laboral y escolar. Beca, me faltas tú. ¿Tú qué propondrías? Sobre todo tú que estás viviendo este proceso del home office de primera mano. ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Qué sugerirías que cambiara una vez que terminara la cuarentena? Bueno, yo de parte del trabajo, pues, nunca te mencionaba que, pues, las jornadas fueron un poco más flexibles, o sea, digo, finalmente depende mucho también qué tipo de trabajo hagas, ¿no? Porque, pues, si no, o sea, por ejemplo, un mesero o algo, o sea, las personas que sí tienen que cumplir como un horario, pues, no hay forma, ¿no? O sea, en mi modo de, ay, pues, ya entregué todos los pedidos, ya me voy, pues, no, porque pueden llegar más comensales o whatever, ¿no? Pero, este, o sea, yo en mi caso, pues, sí podría trabajar por entregas, ¿no? Esa vez que hoy se entregan tal y tal y tal cosa y con una entrega este vas. Ya depende de ti si lo haces rápido, tardas o como prefieras manejarlo, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, de verdad, yo sí vería muy beneficios, ¿no? Porque, pues, como dice Diana, o sea, se está aumentando la productividad en las empresas muchísimo de las personas que están así, normalmente, homofis. Y, pues, es algo que es, de toda la vida, se ha sabido, ¿no? Las cosas laborales son muy largas, que el transporte está horrible, que siempre hay mucho tráfico, que la gran mayoría de las personas trabajan lejos de su trabajo, este, viven lejos de su trabajo y demás. Sí. Entonces, por esa parte, pues, creo que sí podría ser beneficio que no todos cumplieran con una jornada laboral. Y creo que, incluso ya si lo ves de esta forma, se reduciría muchísimo el tráfico. También. Porque no todos saldrían a la misma hora, sino que saldrían cada que acaben cada uno de sus actividades. De hecho. Y creo que te habría, este, pues, sí, trabajadores más felices, con más productividad, con mejor ánimo, este, haciendo su trabajo de mejor forma. Ajá. Y, aunque no estoy directamente ya involucrada, pues, con la escuela, o sea, por todo lo que están hablando ahorita de la escuela, pues, sí, también es como muy feo ver como ambos casos, ¿no? Que hay muchos maestros a los que de pleno les valió y ya no quisieron hacer ninguna actividad ni replantearse la forma en la que iban a desarrollar su curso. Porque tengo una amiga que igual, o sea, ella estudia ingeniería industrial y obviamente, pues, sí, está muy atada a la parte práctica. Entonces, ahorita dice que no entiende nada y que le quiso preguntar a un profesor como, pues, sobre algunos ejercicios donde había tenido dudas. Y el profesor le dijo, pues, no te entregaste tu tarea, ¿para qué no me preguntaste antes? Y es como, o sea, pues, te estoy preguntando porque no entendí y quiero que me ayudes a entenderlo, ¿no? O sea, ya sabemos que... Esa retroalimentación, ¿no? Ajá, que las condiciones no están perfectas para esto, pero, pues, ayúdame tantito, ¿no? O sea, digo, finalmente es tu trabajo y como profesor es tu trabajo, pues, apoyar a tus alumnos, ¿no? Exacto. Y también está la otra parte, ¿no? De que he visto muchísimas publicaciones y demás de chavos y chicos que, pues, sí, ¿no? Que son súper mala onda, que no comprenden que, pues, sí, o sea, que no todo el mundo sabe y entiende la tecnología como nosotros, ¿no? Por la generación. Ajá. Entonces, obviamente, si pones un profesor de 60, 50, 60, 70 años a dar clases en línea no va a entender ni qué está haciendo y es perfectamente lógico y comprensible, ¿no? Y creo que se debería de valorar más como, pues, la intención, ¿no? Porque dices, bueno, pudo haber votado y decir, no sé hacerlo, me vale, y aún así lo hace, ¿no? Busca la forma de acercarse y de seguir haciendo lo que le gusta y seguir ayudando a los alumnos, ¿no? Entonces, pues, creo que si bien, digamos, la parte escolar no se puede cambiar mucho porque, pues, sí, es difícil, ¿no? Que, por ejemplo, la gran mayoría de las carreras son prácticas y que a veces te surge la duda y tú la quieres saber en el momento y es algo que no puedes hacer tan fácilmente en línea. Pero creo que nos ayudaría mucho ser un poco más tolerante en este tipo de situaciones, ¿no? Que no todo el mundo sabe lo mismo que tú ni sabe manejar la tecnología igual que tú y, pues, que debemos hacer esto, ¿no? De ayudarles a los demás a comprenderlo y también, pues, decir, bueno, si no lo entienden no pasa nada y, pues, sí, o sea, adoptar una manera de ser más tolerante a como se están poniendo las cosas justo ahorita en la que el alumno, pues, le vale y se pasa de mal la onda con los profesores, ¿no? Sí, son cosas que se tienen que cambiar forzosamente. En cuestión académica, pues, bueno, creo que es bien sabido por ustedes tres que siempre he tenido un problema con el sistema académico, vaya, siempre, bueno, creo que desde que me conocen empecé a tener un problema con el sistema académico, entonces ya será un tema a desarrollar en algún otro podcast. Por ahora, por ahora, siento yo que a nivel académico, pues, es simplemente tener siempre paciencia y, pues, tratar de siempre estar a la vanguardia de, pues, de las tecnologías. A lo mejor no tener siempre lo más nuevo, pero sí conocerlo mínimamente, sí saber que existe, sí saber para qué funciona y cómo funciona, entonces, pues, bueno. Y a nivel laboral, pues, bueno, saben, yo, pues, yo no estoy trabajando más que haciendo este tipo de cositas para internet y, pues, sí, en cuestión de los horarios, pues, bueno, tenemos un amigo en común, este Jaff, el cual, pues, pues, me platica igual que está haciendo ahorita ya, finalmente lo pusieron a hacer home office, que, pues, en su trabajo prácticamente sí le piden, pues, por entregas, más que por un horario como tal. Entonces, pues, 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 ahorita él también, pues, se le facilitó, está en su casa, está más a gusto y entrega la misma cantidad de trabajo que entregaba yendo a la oficina y, pues, bueno, pues, sí está mucho más tranquilo ahorita en su casa, ¿no? Pero, pues, bueno, pasemos ahora a este tema que yo siento que ya, que me voy a emputar con este tema, que es, en cuestión social, ¿cómo debería de cambiar la sociedad una vez que termine la cuarentena? Porque, a ver, hay muchos puntos a considerar, desde el impacto ambiental hasta los puntos que se mencionaron ahorita, que es el que tenemos que ser más tolerantes con las personas en general. Ahorita, se supone, todos estamos separados y no estamos conviviendo, pues, frente a frente. Entonces, pues, una vez que termine la cuarentena, pues, sí es lógico pensar que muchas personas van a querer reunirse luego, luego, van a querer verse y toda la cosa. Sí, va a ser muy bonita esa reunión, seguramente durante una semana va a estar ese auge de querer verlos a todos y toda la cosa, ¿no? Pero, una vez que pase esa semana, una vez que ese auge termine, pues, no creo que lo correcto sea volver como estábamos antes de iniciar esta cuarentena. Siento que eso sería lo peor que podríamos hacer, pues, demostraría simplemente que el ser humano, pues, no importa que pase, no aprende ni encarga, ¿no? Bueno, pero, pues, no sé, ¿qué piensan ustedes? Si ni quisiera empezar contigo ahorita, Beja, no sé qué, pues, ¿qué tipo de cambio te gustaría que sufriera la sociedad una vez terminando esta cuarentena? Pues, creo que sí es un tema super interesante, bueno, esta parte de lo social, porque, pues, sí, creo que no podemos regresar a ser lo que somos, bueno, lo que éramos. Bueno, en primera, pues, no sé, yo creo que al final, en tiempos de crisis, sale muchas personas, en la historia y colectiva y demás, que están diciendo muchas conterías y haciendo muchas conterías en cuanto a, pues, lo que piensan y lo que opinan sobre esta situación, ¿no? Casos de agredidos médicos, casos de personas que sí que están creando una teoría conspirativa bien sumada de lo que realmente está sucediendo. Entonces, creo que es bastante complicado y creo que sí, sí, sería muy bien un cambio, ¿no? Como eso es en la parte política, pues, darnos cuenta que, pues, somos, sí, muy tóxicos para el planeta, ¿no? O sea, el día en el que nosotros, por ejemplo, aunque sea la mitad, el mundo regresa a lo que es, ¿no? Los animales, los mares, los ríos, todo regresa a su normalidad, ¿no? Entonces, creo que es como un claro ejemplo de que, sí, de que tenemos que ser más conscientes con lo que somos y lo que hacemos. De hecho. En el sentido, por ejemplo, yo, yo pienso, ¿no? Ya invadimos muchas áreas naturales por hacer casas, por hacer, este, empresas y lo que sea. Y creo que el problema es también que ya, ok, ya invadiste, al final ya, ya le quitaste como su libertad a los animales, pero aún así buscas más. A lo que voy es que, por ejemplo, o sea, ya tú, tú vives aquí y de la nada te aparece, no sé, un changuito, ¿no? Y aparece un changuito por tu casa y tú dices como que, ¿qué onda? ¿De dónde sale este changuito? Pues, sí, porque aquí antes vivía el changuito y llegaste a poner tu casa y ya no tiene dónde vivir. Entonces, en vez de decir, bueno, cohabitemos el changuito en su rollo y yo en el mío, no, o sea, o lo quieres matar o te lo quieres comer. O sea, aguántalo ahora. No, eso sí, o sea, no tenemos a fuerza que querer destruir todo lo que está a nuestro paso, ¿no? Cuando podríamos como cohabitar lo más sanamente posible. Las especies, digo, finalmente el que llegó a darle su espacio fuiste tú, no él, ¿no? Entonces, pues por respeto a lo que antes estaba, pues mínimo, pues no lo mates o no te lo comas o no digas que son animales del diablo o lo que sea, porque hay cada cosa, cada persona que mienta, pues me queda más sufada que pa' qué te digas. Sí, ya lo hemos visto. Animales del diablo. Lo hemos visto, lo hemos visto, por desgracia. Pues sí, creo que ser un poquito más conscientes de nuestros actos. Y otra parte, que en ese momento como que lo vi mucho, es que justo antes de todo esto, este, no sé, éramos o somos muy adictos a la tecnología, a las redes sociales, a Facebook, lo que sea, ¿no? Y todo el tiempo estás ahí, ¿no?, de platicando con alguien, pero con el celular al ladito, ¿no? Y, ay, espérame, y ay, espérame, ¿no? Y contestando un mensaje y comunicando un memo, lo que te quieras. Y así se te iba la vida y se te iban las reuniones y se te iban las pláticas y la convivencia, ¿no? Entonces llega un día en el que ya no puedes salir y lo único que tienes son redes sociales. ¿Y qué queremos? Salir. Exactamente. O sea, ya tienes lo que querías, ya tienes tus redes sociales y solo puedes hacer eso y es lo único que tienes. Y lo que anhelamos ahorita es salir, convivir con nuestros amigos, con nuestra familia, viajar. No sé, o sea, tantas cosas que teníamos y que no supimos valorar. Entonces creo que es un poquito una cucharada de nuestro propio, pues sí, de lo que nosotros queríamos, ¿no? De lo que a nosotros nos gustaba hacer y ya el día que lo tuviste todo el tiempo ya no fue tan divertido como tú pensabas, ¿no? Entonces pues siento que son esas dos partes, ¿no? El ser más conscientes de lo que somos en el planeta y ser más conscientes de lo que queremos realmente con las personas, ¿no? O sea, de valorar como la compañía que tienes en el momento, a tus amigos, a tu familia. Y sí, ¿no? O sea, incluso, no sé, sales de viaje y estás con el celular y posteando todo. O sea, disfruta lo que tienes y disfruta dónde estás. De hecho. Pues sí. Esa, esa conciencia. Para mí eso es lo que deberíamos cambiar. Sí, en ese aspecto estoy de acuerdo. Y sí, tocas un punto muy importante en el caso de las redes sociales. Es algo que, pues guaya, cuando esto termine, no digo que dejemos de usarlas ni mucho menos, pero sí entender que hay momento y lugar para todo. O sea, así como hay un momento para estar en el teléfono y perderte ahí por horas, hay momento para convivir con las personas que te rodean, para estar, pues, viendo en dónde estás, para viajar, para disfrutar en compañía de personas reales, no de un aparatito. Y, pues, ese tipo de conciencia es algo que se tiene que generar y, pues, que tiene que cambiar. Que tuvo que cambiar desde hace mucho, pero, mira, tuvo que llegar a una pandemia y a darnos un chingadazo de realidad, ¿no? Tú, Diana, en el aspecto social, ¿qué te gustaría que cambiara cuando termine esta cuarentena? Ay, amigo, creo que concuerdo contigo. Es un tema muy amplio que me va a hacer enojar. Pues, creo que últimamente lo he dicho y de ahora en adelante lo voy a decir siempre. Al ser humano nos hace falta mucha educación y la base de todo para cambiar lo que sea es educación. Si tú tienes educación, vas a poder ser empático, que es lo que decía Beca, de que, pues, tú llegaste a quitarle su lugar a los animales. Entonces, vas a poder tener tantita empatía para sensibilizarte. Si tienes educación, vas a tener tantita congruencia. Sentido común. Volvemos a lo que decía Beca. Congruencia y sentido común en el hecho de que, pues, tú querías, como decía Beca, tú querías estar en el teléfono, bueno, ahí estás en el teléfono. No puedes salir, no puedes ni siquiera ir a correr a la manzana porque no puedes, está prohibido. Eso querías, ahí está. Entonces, yo siento que la base de todo es educación. Ahora, ¿qué me gustaría que cambiara en el aspecto mundial? Eso, amigo. Que la gente dejara de ser tan ignorante. Sí. Dejara de ser tan, ¿cómo decirlo? Perdón por los pobres animales, pero tan borrego. En el sentido de nada más dejarse llevar por lo que dicen, por lo que ven, por lo que ellos creen. Sí. Porque ni siquiera, ni siquiera están seguros de ellos, así, asegurándolo. Y yo no viví o yo esto, es, perdón, pero es como la familia de Lucapa. ¿Qué hizo? Yo tiene tres años que no, no lo veo para nada. Pero tienen un chat en el Facebook y la verdad son, son, antes de esto, son, eran muy ignorantes y no creían y, no, pues, quién sabe, si sea cierto, bla, 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 bla. O sea, hasta que alguien de esa, de ahí se enfermó y lo tuvieron que internar, ya creyeron. Y textual, así lo escribieron en el grupo. Nos tenía que pasar, o tenía que pasar lección de la familia para que creyéramos. Sí. Y qué lástima, ¿no? Qué lástima que solamente así aprendamos, que no podamos aprender en zapatos ajenos. De hecho, fíjate que hay una frase respecto a eso que dice que el sabio aprende de la experiencia ajena y el tonto tiene que vivirlo para entenderlo. Pero, pues, mira, ¿sí? Exacto. Y lamentablemente el mexicano así es. Somos muy ignorantes, somos muy llevadizos, o no sé cómo decirlo, que te dejas llevar por lo que ves, por lo que está de moda, por lo que otro dice, por lo que te cuentan, y no te preocupas por ti. Sí, como que no generas este... Tal vez, ok, no, 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 exacto, tal vez no tienes esa certidumbre de será cierto o no serán ciertos, será mentira, no estarán engañando, o sea lo que sea, yo lo hago por mí y acato órdenes, ¿no? Mejor, más vale prevenir. No, la gente no es así, la gente es ignorante. De hecho. Y, pues, ya me gustaría que cambiara eso, amigo, que la gente tuviera, como tú dices, tantito, tantito, o sea, no les pido mucho, es tantito sentido común y un poco más de educación. De hecho. Sí, pues sí, son puntos que muchas veces nos faltan como sociedad, que a muchas personas les llega a faltar, que se dejan llevar por lo corriente, o que se dejan influenciar por cualquier güey que les dice y que parece estar seguro, y pues sí. Y, ojalá que terminando esto, pues se den cuenta de que se tiene que generar siempre un criterio propio y, pues, siempre, pues, cuestionar todo, así, así sea tu amigo de la infancia, así sea tu jefe o lo que sea, mientras no te muestre un dato real, verídico, comprobado, pues, híjole, siempre duda. Siempre duda y acertarás. Sí, Dar, ese sentido de la rudeza también. Sí, híjole. Y tú, Juan, para finalizar con este tema antes de que me pute más. No, por dos. Sí, pues, concuerdo bastante con lo que decía tanto Beca como Diana, los valores, la falta de empatía de los seres humanos, o sea, porque no solo va a ser México, eso es en general, eso es en el mundo. Pero, digamos, ahorita los mexicanos, como tal, el ser humano tiene esta la avaricia, ¿no?, de llegar a más, de llegar hasta el tope, y el problema es que cuando llegas hasta el tope, quieres más, buscan más. Y vienen problemas, como lo dijo Beca, la deforestación, para buscar hacer condominios, buscas hacer plazas, buscas ampliar tus ganancias, buscas crear más negocios, o sea, mientras más negocios va a haber más trabajo para más gente, pero vivimos con los árboles, con la naturaleza que ya estaba aquí antes de que creciéramos nosotros. Entonces, ¿cómo vas a matar? ¿Estás matando al planeta a costa de que el ser humano prevalezca? Pues no, o sea, matas la naturaleza, tú te vas con ella, es lógico, pero nos falta eso, nos falta crear esa conciencia en todas las cosas, y es muy difícil, pues, generar esa conciencia cuando... Ay, ya me voy a ir hasta el gobierno, pero cuando el mismo gobierno busca crear gente ignorante. Hay un dicho muy chistoso, tú ves a los animales, los animales aprecian algo hasta que lo viven. Por ejemplo, yo vi hace poco una película, la de Mascotas 2, una frase que me dejó pensando mucho. Un perro decía lo siguiente, yo le dije de morder un cable, después de que mordí uno y me electrocutó, o sea, hasta que lo viví una experiencia, no puedo hacerlo. Y el ser humano se ha vuelto así también, o sea, hasta que le llegue a pasar algo, es que no se da cuenta que no puede ser peligroso de al niño. O sea, ahorita, como lo comentó Diana, cuando alguien ya se enferma, en la familia, dices, chin, esta cosa es irreal, ¿no? Y todo el tiempo decías, no, te están mintiendo, te están manipulando. Entonces, nos falta ese uso de la lógica, y eso que sí nos intentan enseñar en la escuela, lo que es la lógica. Pero no está bien fundamentada, te enseña en la lógica, pero es lo más súper lógico del mundo, ¿no? Te enseña en la lógica de la vida, y que es algo que aprendes conforme vas a vivir en experiencias, al tener ese criterio propio, puedes tener mejores decisiones en tu vida, puedes desarrollar mejores valores, que también te las tienen que educar con familia y escuela, pero tú también debes desarrollarlos, porque por no es que alguien te diga, respeta, respeta, si tú no quieres hacerlo, no lo vas a hacer. También eso es algo muy, muy, muy marcado que tenemos el ser humano. O sea, puedes tener unos padres ejemplares, pero si tú como persona no quieres, también es un punto. Yo no digo que nunca van a dejar de sentir gente mala. Eso de ley nunca va a dejar de sentir. Pero sé que podemos bajar ese nivel de personas que busquen hacer daño, personas que te van a echar la mano cuando tú llegas a pasar algo, o personas que te pueden cuidar, pues un planeta que la verdad ya te puso en cara, que no te tiene durante un mes y medio, y está recuperando lo que perdió en diez años, veinte. Si te hizo recupero en este tiempo que no estuvimos nosotros, si echáramos la mano nosotros, que el clima está muy loco, miramos un planeta en perfectas condiciones, no teníamos que estar sufriendo con nada, o que se va a acabar la cama de zona y vamos a hacer. Nosotros no nos hemos provocado que las cosas estén más tenis. Y esto, la situación que nos está pasando, tampoco nos ayuda. Por ejemplo, otro punto que hay que no puedes pensar. Y ahorita desarrollamos el hecho de hacer una higiene mucho mejor, tener una mejor higiene, bañarse, lavarse las manos. Porque yo creo que esta situación, como tal, de llegar a una fase 3, se puede evitar si desde que hay un índice, de que en una ciudad se hizo el desmadre, en China, y los diferentes países deciden, ¿sabes qué? Me veré mamón, pero voy a proteger, que no pasa nada. Porque mucha gente quiso seguir, para seguir teniendo su interés de dinero económico, para que la economía no frenara, para que esté... Bueno, como dije, para que le dé más vueltas. Vamos a la economía, que es lo más importante en este mundo. Para que siguiera girando la economía, no cierras aeropuertos, sigues mandándote a cosas, y moviéndote. Y ese es el problema. Al obtener ese punto, mandaste el virus a todo el planeta. Entonces, ¿qué pasó? Si hubieran cerrado lugares rápido, incluso, qué chistoso que en Centroamérica, que son países tercermundistas, son más tirados allá, cerraron todo y tienen menos contagios, tienen menos desmadre, y van a salir más pronto que nosotros más. Pero nos gana ese punto, de que queremos seguir ganando, y ahorita que ha habido desempleos, es porque gente se está negando en mi empresa a pagarle a las personas que trabajan en mi empresa. No sé si no me sirve, es porque el trabajo es aquí, y si no es aquí, mejor vete, porque no te vas a gastar por algo que necesitas inútil. O sea, ya, varias madres, estás tirando desempleo, y hace poco también estaba viendo que tras esta situación, ha habido más asaltos, ha habido más desmadres de tipo, porque la gente, en vez de buscar otros casos de vida, dice, vamos a lo fácil, robamos, andamos, entonces tenemos dinero, ya ganamos. El ser humano es el peor enemigo del ser humano, sin duda alguna, y es el primero que tiene que cambiar si queremos tener una mejor sociedad. Si no cambiamos, es que en verdad estamos pero fundidos en, estamos en el desastre, no tenemos ni cómo sobrevivir nosotros. Claro, un derecho. Ahí mencionaste algo bien chistoso, el ser humano es el enemigo del ser humano, ¿sí? Sí, sí es cierto, las personas somos el peor enemigo de las personas, ¿eh? Somos los que nos matamos entre nosotros, los que provocamos que somos nuestra propia plaga, que el planeta esté así, que la sociedad se vaya al carajo, ¿no? Pero, pues, bueno, bastante, bastante enojado ya. Sí, espérame tantito. Sí, yo también. Entonces, pues, bueno, pasemos al último punto, que es, pues, personalmente, ¿qué es lo que quisiéramos hacer una vez terminando esta cuarentena? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Fuera de, vaya, de todos los problemas que hay y toda la cosa, bueno, pensemos en lo positivo, en lo bonito, que va a ser cuando podamos salir, cuando nos podamos ver, y qué es lo que nos gustaría hacer de la cuarentena, con qué, con qué, entonces, qué, qué es lo que, con qué nos vino a joder la cuarentena, con qué plan nos vino a reunir la cuarentena, y qué es lo primero que queremos hacer, o qué es lo que más anhelamos hacer, Juan, quisiera escucharte aquí primero, qué es lo que te gustaría hacer una vez que esta cuarentena termine. Sinceramente, es que tengo un par de cosas, las voces, pero, a lo mejor, precoce, perdón por precoce, pero sí quiero salir con música, quiero verla, y quiero pasear con ella, ¿sabes? Yo nunca tuve la espina de viajar por el mundo, o menos de escalación, más fácil de viajar por la república, nunca, y por esta situación, o sea, sí me está dando todo el, pues la cosa, es que quiero salir, quiero conocer, ya basta de, de lo cotidiano, o sea, sí quiero ver más, ya basta de, siempre salía de la escuela, regresar, ya era, ya era algo mecánico, ¿no? La rutina, sí me gustaría, y eso es más, y más jugar, porque sí quiero jugar, en el interior, muero por jugar, pero otro, para salir a conocer, y, también, quiero ya jugar, perdón, quiero ya trabajar, ya quiero tener un trabajo, porque, yo lo veo, un proyecto económico, yo sé que, yo tienes un home office, tienes dinero, y otros que fueron corridos, lo que sea, pero ya con un trabajo, que fue el home office, que por cierto, es un dato que quiero dar, mi hermano, en la empresa que trabaja, ya le estaban implementando, eso de un día, dejamos que, él tuvo sus actividades, se pusieron tres días, esos tres días, se pusieron uno, para que se me gustó, y le dije, no, pues quiero los viernes, bueno, a veces no se puede, y le ponen, te lo cambio al miércoles, o al final, no se lo ocupa, entonces, es una modalidad, que ya las empresas, también, yo que se están implementando, pero, son empresas, la verdad, vienen, son las empresas, bancarias, empresas que, a lo mejor, no son de aquí, son de Europa, por ejemplo, entonces, pero, implementan este aspecto, de, como es esto, más comunidades, para el trabajador, o sea, el trabajador, desde casa, ok, puede distraerse, pero, si es más cómodo, entonces, bueno, ya regresar al punto, a mí, en la cuarentena, pues, a ver, yo soy una persona, que le gusta estar mucho en movimiento, aunque haga la rutina, mi rutina, pues, ir a la escuela, echar más, estudiar, o sea, con los amigos, explicar, echar el ronino, y a lo, estar con la novia, a la plaza, ver una película, en casa, y los días de semana, puro de, entonces, lo que más me gustaría, es que cuando, es que es, para ir a conocer, el país, encontrar un trabajo, y pues, ya, así que, en segundo plano, jugar, obviamente, al decir esto, sé que, se van a juntar, mis personales, los que conozco, se van a juntar ahí, pues, los voy a poder ver, pero, si, me creerás, cuando tengo esa hambre de fiesta, que muchos, yo he visto, el hambre de fiesta, si me voy a dejar perrear, super mega peda, duro contra el muro, perreo intenso, ládrame, ládrame, no, la verdad, eso no, no lo veo como mi prioridad, ahorita, si, si, para ser una fiesta, pues, bueno, voy, pero, no lo veo como algo, que en verdad, yo requiera hacer acá, si, quiero aprovechar, más el tiempo, con las personas, quiero darme más tiempo, a mí mismo, pues, quitarme el vicio, de las redes sociales, porque sí, es un vicio, para mí, bueno, me parece, un gran plan, ese viajecito, ese viaje a mochilazo, chinga su madre, estaría bien divertido, la verdad, y pues sí, ojalá que esto termine pronto, y te puedas ir, a disfrutar, con tu chica, Ojalá, tú, la vida es un riesgo, tú, Beca, ¿qué te gustaría hacer, terminando, esta cuarentena, que es lo que más, se te antoja hacer, bechaquear, para empezar, creo que, estoy pensando, muchas cosas, tal vez, me está ayudando, esta cuarentena, a pensar, más de lo que lo hacía, porque si pensaba, no, ¿no creen? no sé, creo que, a veces, personalmente, soy como muy indecisa, o, tal vez no indecisa, sino como que, no, pues sí, no me decido rápido, hacer las cosas, o, no soy como muy lanzada, ¿no? entonces, siento que me, me ha ayudado, y he estado pensando mucho en eso, en que, pues realmente tengo que empezar a, pues sí, ¿no? a decir, quiero hacerlo, y lo voy a hacer, y ya, o sea, no a postergarlo, no a dejarlo para después, no a dudar, sino, pues ya, ¿sabes qué? quiero hacer esto, lo voy a hacer, no me importa, y fin, ¿no? y disfrutarlo, porque, pues va a llegar un día, en el que, un virus chino, me diga, no puedes hacer absolutamente nada, de lo que querías, te frías, no hay opción, entonces, personalmente, es algo que, en lo que quiero trabajar, de mí, y aparte, ok, vamos a salir a comer, como a muchos lugares, extraño el sushi, con todo mi ser, y, este, la otra cosa, que quiero hacer, pues igual, también es viajar, es algo que, que ya, igual, con mi novio, habíamos planeado, y hemos estado diciendo, como por mucho tiempo, entonces, ya es como, no, o sea, se acabó esto, y nos vamos, o sea, ya, sin, sin vuelta atrás, y sin mirar atrás, y, y nos tenemos que lanzar, ¿no? porque, pues no sabemos, qué pueda pasar, después, ¿no? y, y pues, otra cosa, creo que, personalmente, soy una persona, como muy cariñosa, y me gusta estar abrazando, a las personas, entonces, ahorita, es como que, me gusta este trabajo, no poder, abrazar a las personas, por ejemplo, estando en la casa, tele con mi mamá, y no la puedo abrazar, y no puedo estar ahí, molestándola, y, y nada, esto es de lejitos, entonces, es como que extraño mucho eso, y también, pues, los fines de semana, eh, viene mi novio, a, a la casa, pero igual, así, de lejitos, y, y, y comemos, y ya, pero, pues, así, de lejitos, nadie se toque, y nadie nada, entonces, pues, sí es como que, pues, extraño mucho, pues, abrazarlo, y así, entonces, esas son las cosas que, que extraño, y que quiero hacer después de esta cuarentena, viajar, abrazar personas, y comer sushi, comer sushi, fíjate, comer sushi, eso, eso es algo que, eso, eso es algo que, que ríjito, que afortunadamente todavía he podido hacer, todavía he podido, sí, entonces, pero sí, sí, tiene, tiene mucha lógica, sobre todo, pues, este aspecto de, pues, de estar bien con las personas, de poder acercarte con las personas, porque sí, es como de, mmm, eh, sí, ese, ese punto que dices de querer abrazar a las personas, sí, sí, sí lo entiendes, sí, sí te comprende en ese aspecto, y sí es como de, mmm, ah, ese, ese contacto de repente, pues, sí, es algo que, esperemos que pronto, ¿no? Y pues, y pues, Diana, finalmente, ¿qué te, qué es lo que, quieres hacer, terminar esta cuarentena, qué es lo que te gustaría hacer, alteradamente? Pues, primera, ya que qué ñoña, que qué aburrida, pero, quiero acabar ya mi servicio, ¿no? Para ya empezar a, a trabajar en, en lo que estoy estudiando, ¿no? Y que hablan los juzgados, jajajaja, 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 perdóname, perdónenme todos, jajajaja, jajajaja, pero quiero, quiero, pues, experimentar mi carrera, ¿no? La verdad es que sí, me apasiona mucho, jajajaja, jajajaja, y, pues, segundamente, yo lo he visto a mi novio, ya llevamos, casi dos meses sin vernos, así, nada, 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 solo videollamadas, imagínate, nuestro aniversario de un año, lo pasamos en una videollamada, amigo, entonces, la verdad lo extraño mucho, y, pues, no solamente, ¿no?, sino a más amigos, y, pues, valoro más esas amistades, y esas personas especiales en mi vida, que aún, aún, a distancia, siguen mensajitos de, ¿cómo estás?, ¿cómo has estado?, ¿cómo te va?, ¿cómo te sientes? la verdad, si las extraño, las valoro, y, pues, es lo segundo que voy a hacer, ¿no?, o sea, después de ver a mi novio, va a ser así de, que anda, vamos a vernos, no vamos a comer, hasta que dijo, beca el sushi, yo también amo el sushi, pero, también están los taquitos, y también están cosas ricas, ¿no?, entonces, pues, creo que va a ser después de, una vez que se normalicen las actividades, va a ser, salir, con mi pareja, y, y, hacer citas, con mis amigos, y vamos a vernos, porque, eso lo extraño muchísimo, de hecho, esas, esas salidas, también son, bien divertidas siempre, siempre son, bien percibidas, y mira, fíjese, con jugo de naranja, obviamente, obviamente, amigo, tal vez, me estoy metiendo en algo, que no me importa, pero, espero que algún día, podamos hacer, algo así, platicar, todos juntos, pero, pues, en persona, pues, sí, viéndonos, en persona, y tomándonos, unas chelas, y, 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 nos voy a conocer, a ver, exacto, porque, entonces, me gustaría mucho, conocerla, convivir con, con los demás, también, que sí, eso va a ser, de las primeras cosas, que, con unas coronitas, ¿no? o victorias, lo que hiciera, lo que sí es bueno, lo que sí es bueno, pero vernos, pues, pues, sí, es, son cosas que, que extrañamos mucho, fíjense que, que hace poco, hablando con un amigo, nos preguntamos, claro, ¿qué es lo que más extrañan hacer, ahorita que, pues, están en cuarentena, y que, ya no pueden, cosas así, y me quedé pensando mucho, así como, qué extraño hacer, que, que no puedo hacer, ahorita, por culpa de la cuarentena, y, y no sé qué tan mal, suene esto, que, qué tan bien, lo debería de tomar yo, pero, me puse a pensar, y dije, pues, realmente no extraño, algo en específico, porque, pues, a ver, mi, mi forma de, de, vaya, ahora sí que mi rutina, pues, era, eh, domingo, a miércoles, estar en mi casa, bueno, desde sábado, a miércoles, era estar en mi casa, eh, ver una serie, una película, a lo mejor, hacer tarea, grabar algún video, y cosas por el estilo, y, jueves y viernes, era ir a la escuela, cotorrear un rato, con, los amigos que veía ahí, y toda la cosa, y, y ya, jajaja, entonces, pues, cuando llega la cuarentena, y me dicen, pues, ya no puedes salir dos días, ya tienes que estar todo el tiempo en tu casa, pues, sí, lo tomé muy de, ah, pues, ok, jajaja, como que, la cuarentena nos vino a cambiar muchas cosas, igual no salía, igual es como, pues, no tengo a qué salir, no, no hay alguien en específico a quien yo diga, pues, quiero ver a tal persona, o, pues, vaya, con ustedes, con, pues, vaya, con mis amigos que dijera, pues, pues, quiero verlos ya, o toda la cosa, pues, bueno, afortunadamente, pude festejar mi cumpleaños antes de que fuera la cuarentena, y tuve la oportunidad de ver a la mayoría de ustedes, Diana, sobre todo, porque, pues, aquí estuviste, y, pues, bueno, pues, me la pasé bien, los vi, y toda la cosa, y, pues, ya, vaya, afortunadamente, como que no me quedé con estas ganas de, de verlos antes de que empezara la cuarentena, y, pues, lo pienso mucho, y, pues, algo que extrañe, tal cual, algo que quiera hacer como tal, terminando la cuarentena, pues, algo muy grande no es, creo que simplemente lo que más me gustaría hacer es, pues, tener esa libertad de yo decidir en qué momento salgo, en qué momento no, si quiero ir a la tienda, si quiero ir al parque, si quiero ir a cualquier lado que se me ocurra, pues, tener esa libertad, tener esa, pues, sí, a fin de cuentas, esa libertad de yo decidir en qué momento salir, en lugar de que me digan, ahorita no puedes salir, ahorita te tienes que quedar en casa, entonces, pues, creo que lo único que puedo extrañar es tener esa libertad, de poder salir en el momento en el que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera, es, es las cosas que más extraño, y, pues, en sí, lo primero que me gustaría hacer, una vez que la cuarentena se termine, pues, pues, sí, es juntarme con ustedes, con, con todos mis mis amigos, con todas mis amigas, y, pues, pasarla bien, saber qué hicieron todo este tiempo, porque con muchos, pues, no he seguido hablando, no, no nos hemos, no he mensajeado con muchas personas, entonces, pues, sí, tengo que ser, pues, ese contacto, esa, esa, y una silla por ahí, con todos, sí, es, algo que me gustaría hacer, y, y, también, hacer este tipo de, de podcast, esta grabación, pues, ahora sí que en vivo, por así decirlo, tenerlos, aquí presentes, y, y darle sus zapes, cuando no esté de acuerdo con ustedes, cosa que, en línea no puedo hacer, y, y, pues, pues, y eso es básicamente lo que yo más, extraño, y lo que más me gustaría hacer, una vez terminando esta cuarentena, tener esa libertad de, de decidir en qué momento salir, y, y, pues, ver a, a mis amigos que no he podido ver en esta cuarentena, entonces, pues, yo también te quiero ver, amigo, nos quiere sapear, por no decidirnos, con sus votos, ver, ver esas expresiones, que, que harían, con cada pregunta que les haga, entonces, pues, bueno, eso, eso sería todo por el podcast, de hoy, fue, afortunadamente, fue más corto, de lo que, tenía contemplado, pensé que iba a ser igual de corto, igual de largo, que, que el primero que grabamos, de, hora y media, pero, afortunadamente no fue así, nos fuimos rapidillos, y eso, me encanta, entonces, pues, bueno, eso es todo por este podcast, espero, bueno, escucharlos, en otro podcast, espero que, se escuchen, para otro episodio, y, pues nada, yo me despido, que si se despida, amigos, por favor, despídense, iniciando con, Beca, Diana y Juan, despídense, por favor, gracias, amigo, por poner el orden, porque, nos agarraste en curva, la vez pasada, pues muchas gracias, por, dejarnos, compartir, este espacio contigo, por seguirnos invitando, es muy divertido, poder, expresar, lo que pensamos, que mejor que, pues si, que en un grupo de amigos, no, pues para todos los que escuchen esto, de verdad, sé que, no son momentos divertidos, no son momentos fáciles, sé que, cada quien está pasando, por situaciones, complicadas, pero, creo que, es un buen momento, también, elaborarnos, lo que somos, lo que hacemos, y buscar, mejorar, por nosotros, por lo que, realmente queremos, y a veces, dejarnos, por lado, y pues, por ser feliz, una inadversidad, Diana, pues muchas gracias amigo, por seguirnos invitando, seguirnos, teniendo en cuenta, para compartir, pues este, espacio contigo, una vez a la semana, la verdad, es muy gratificante, creo que para los tres, este, y espero que, quien lo escuche, pues pueda tomar, tantita conciencia, y, y tomar, pues lo que les sirva, de nuestros comentarios, de nuestras perspectivas, de nuestros puntos de vista, que tomen, pues lo que les sirva, y lo que no, pues, está bien, no hay problema, seguramente, eso le servirá a alguien más, pero, que no lo tiren por la borda, no hay problema, Juan, yo quiero, agradecerte de nuevo amigo, por estar con ustedes, también a las chicas, por estar aquí, la verdad, nos las pasamos bien, y esto de cada semana, hacerlo, pues, así donde se estere, para estar en casa, encerrado, como llega este momento, y, en serio, es romper, todo el hecho, de estar ahí, sin hacer nada, y, por eso me disculpo, por el día de ayer, pero aquí estamos, otra vez, dándole ganas, espero el domingo, volver a oírlos, y, pues, al final de cuentas, yo espero, que igual, como dicen, a la gente, un poco más de conciencia, o sea, que, escuchen esto, también con mi joveca, que los que nos lleguen a escuchar, yo no voy a cambiarlos, mis amigas tampoco van a cambiarlos, ni sedar, no somos quienes para cambiar a las personas, pero, sí somos para poder decir las cosas, e intentar que al menos, algo se les pueden llevar de aquí, es difícil, sin duda, porque ya, hemos llevado una vida a todos, todos, todos tenemos nuestra propia marca personal, pero eso nos significa, que podemos aprender nuevas cosas, y que podamos adaptar otras cosas, entonces, yo espero que todo vaya para mejor, de fin de adelante, yo espero, encontrarlos pronto en persona, y ver el domingo, también volver a, a verlos por aquí, escucharlos, y pues dejar, que se quede como debe despedir, este despedido, antes de tu publicación. Pues bueno, ya escucharon, ahora sí, la despedida de, de mis amigos, de mis colegas aquí, y pues nada, nos andamos escuchando, en otro podcast, recuerden que, actualmente, hay podcast, contando este, ya subidos, en, en el canal de YouTube, de proyecto final, y también, en Spotify, de, pues, el podcast final, entonces, por ahí nos pueden escuchar, y pues nada, nos escuchamos, en otro capítulo, nos vemos. nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.